Y vamos a hacer un jueguecito con esta baraja francesa totalmente mezclada De dorso azul, en este caso Y vamos a intentar hacer un jueguecito, ¿no? Con un espectador corte, complete Y le vamos a decir que elija una carta Que nos diga alto cuando quiera Nos diga alto Pues ahí mismo ¿Seguro? Sí Va a elegir esta carta Esta carta... Bueno, va a elegir esta carta Va a elegir con la que él quiera, donde él se detenga Esta carta, por ejemplo, es el 7 de picas Si hubiese elegido una carta menos Si hubiese detenido una menos, hubiese elegido un 5 de picas Que ya es casualidad Picas también Pero bueno Si hubiese elegido una más Pues un 10 de corazones Pero no Ha elegido el 7 de picas Que lo perdemos por ahí por la baraja Totalmente perdido La última es el rey de corazones Por decir algo No pasa nada porque el espectador va a cortar Y va a completar En estas condiciones es imposible que el mago sepa Dónde está la carta Y mucho menos qué carta es En este caso la he visto Pero no es necesario que el mago la vea Pero para complicarlo más El mago va a mezclar así la baraja Y le va a pedir al espectador que corte y que complete Con lo cual ahora sí que ya es totalmente imposible Saber dónde está la carta Y realmente lo es Pero en estas condiciones el mago va a hacer así 1, 2, 3 y 4 Cuatro montones ¿No? Este lo voy a poner aquí Aquí Este aquí De aquí voy a cortar y voy a poner aquí Aquí hay muchas cartas Las voy a poner unas cuantas aquí Y otras cuantas aquí Vale, cuatro montones Y ahora Como para el mago es imposible Saber qué carta es Y dónde está Es imposible Bien, le vamos a pasar la batuta Digamos, la varita mágica Al espectador Así que que sea el espectador El que elige montón Y ojo Con mucho cuidado con qué paquete elige Porque si se equivoca El juego sale mal Y si el juego sale mal Va a ser culpa del espectador Y no del mago Porque Es que esto es imposible Así que el espectador Por ejemplo Os prometo que Es que no tengo espectador A ver si Algún día Se presta Imaginaos que elige este paquete ¿Vale? Os prometo que es una elección libre Puede elegir el que quiera Si hubiese elegido este Y... Al final Hay un 6 de pica Casi el 7 de pica Que eligió Pero nos va a decir Que no es su carta Obviamente Y arriba Tiene un 7 de corazones Que casi Pero tampoco es su carta En este caso En este paquete Hay una carta aquí Que es una de picas Y las picas ahí Casi casi Pero no No es Y en este caso Por ejemplo aquí hay un 5 Pero claro No se trata de la carta final Sino se trata de la De la carta inicial En este caso es un 2 de picas Que otra vez las picas Casi casi Pero no Se trata de este paquete Este y solo este Y de la carta de arriba Esta Esta carta única Tiene que ser La carta elegida por el espectador El 7 de picas En este caso ¿Os imagináis? Si esta carta Fuese el 7 de picas Que lo es Que lo eres Como veis Un juego Muy bonito Muy rápido de hacer Con La barraza francesa Como no Y este juego ¿Os lo digo o no os lo digo? ¿Os lo digo? ¿Os lo digo? ¿Os lo digo? ¿Os lo digo? Gracias.